Bueno, la verdad es que he decepcionado, porque tanto el plan de partido como el nivel físico que implicaba en el inicio del partido jugar contra Cáceres no lo hemos sabido transmitir ni dar. Entonces han jugado mucho mejor que nosotros. Nosotros no hemos sido capaces en ningún momento de revertir la situación y no queda otra. Ir a la segunda fase con la dinámica cambiada. En algún momento en el primer cuarto, cuando hemos hecho los cambios, la situación completa del equipo. Aquí hemos estado un poquito compitiendo mejor, pero luego hemos sido incapaces de parar su dinámica positiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!